En LIDEAR te presentamos los increíbles viniles textiles imprimibles de ColorTex. Son sumamente sencillos de utilizar. Primero, realiza tu diseño en vector con tu programa de diseño de elección. Imprime el diseño con tu impresora de inyección de tinta con tinta ecosolvente o látex en modo normal. Corta tu diseño con tu plotter de corte de preferencia. Depila el vinil y retira los excedentes. Ahora acomoda el diseño en tu prenda. Puedes utilizar la película de transferencia ColorTex para llevar a cabo este paso con mayor facilidad y rapidez. Ahora planchalo al sustrato. Puedes utilizar estos viniles con prendas de algodón, poliéster o mezclas de estos dos de cualquier color. La plancha deberá estar de 150 a 160 grados centígrados. El planchado será de 8 a 12 segundos con una presión media. Deja enfriar el liner y retíralo. ¡Y listo! Habrás trasladado tu genial diseño a tu prenda fácil y rápidamente. Realiza cientos de proyectos con toda la gran variedad de viniles de termoadherencia imprimibles de ColorTex que encontrarás en nuestra página de internet.